hola gorditos como están muy bien seguimos en esta casa de la mejor hamburguesa de ascensión y estamos ahora en bacon mucho ya escuché hablar de este lugar así que estoy muy entusiasmado para poder probar qué tal esta hamburguesa tiene una variedad interesante estoy aquí también con con vale con que hay que con jp con miguel saludo a toda la gente del youtube estamos mucho estamos mucho muy bien hay taluras muy bien ok cheeseburger cheese bacon american classic dijon mostró ron asado paraguayo blue s blue también puede ser que quiera mucho me tiene que es azul amo el que es azul por si no lo saben amo el que es azul muy bien uruguaya extra carne después tiene unos menús para kits después tiene uno de pollo también crítica vale la pena para probar también y tenemos papas fritas y mandioca fritas y hay gaseosas jugos y agua aparentemente no venden bebidas alcohólicas por lo menos acá no se ve así se venden por suerte por suerte muy bien espectacular entonces ahora es cuestión de probar qué tal bacon muy bien todavía no probé la comida así que vamos a ver todos los detalles aquí del vehículo quedan el aparatito que suena cuando está tu comida suene que va a buscar verdad bueno a ver tiene solamente dos sabores de cerveza dos marcas tiene heineken y tiene sol sabores de dos marcas y solamente tiene productos full para que tengan en cuenta no tienen vasos de vidrio copa para los cerveceros yo personalmente no me gusta tomar la cerveza de la botella y no me gusta tomar en vasos de plástico me gusta en copas no tienen tampoco eso es para tener en cuenta pedí hielo también para la gaseosa no tienen hielo bueno detalles que quiero contar para que tengan en cuenta de todos modos el precio de la hamburguesa está muy bien y obviamente acá lo más importante es el sabor de la hamburguesa que tal es verdad se ve que el pan también es así tipo baguette crocante el mismo que hay en madero el mismo que hay en verbo y el lugar genial fíjense es un lugar tranquilo donde amigos no tiene parque también otro detalle así que bueno después vamos a una comparación en general de todas las hamburgueserías cuando terminemos todo el recorrido pero mientras tanto así está la cosa hay mucha gente hay dos ambientes uno bien grande que es afuera donde están la mayor cantidad de mesas y hay un lugar armado por contenedores que está adentro obviamente está climatizado y bueno si hace de repente mucho frío hay unas cuantas veces que uno puede tener adentro pero la onda de paraguay siempre es al aire libre con muchos árboles como a nosotros nos encanta muy bien ok otra cosita recién vino la chica a llevar las bandejas que tenía porque nos dijo que era solamente para servir y es medio raro es ahora porque llevar la bandeja y después de una vez enseguida tuvimos que quitar todas las cosas poner acá en la mesa estoy diciendo detalles completos del lugar verdad quizás el servicio puede mejorar un poquito en ese sentido pero tampoco es un problema o sea estoy siendo exigente nomás con eso ahora y comparando con con otras hamburguesería ya que estamos estamos visitando últimamente pero de verdad la verdad la burguesa es muy rica me parece que el precio está totalmente bien luego esta hamburguesa salía 35 mil 10 si es que me equivoco lo voy a poner y después obviamente los otros precios de todos los otros productos que me parece que están muy bien un punto a favor muy rápido saben que hay mucha gente y la fila era larga pero realmente se esperó poquísimo muy rápido la atención de hecho todas las hamburgueserías así de estilo gourmet que no sea mcdonald burger kim era obviamente esta onda esta fue la más rápida de todas y la comida estaba la muestra riquísima no hay nada que se le puede decir la papa así está muy frita estaba fría o por lo menos tibia para para abajo y tu mandioca la mandioca frita fría también tenemos una cosita acá pero vamos a la otra oportunidad ahora como este programa queda acá yo les digo que la hamburguesa es muy rica repito vengan a probar y sacan ustedes sus propias conclusiones eso lo que pues muy bien bacon chau